Cristina se plantea, yo lo digo quizás desde el sentido común, no sé de cuestiones jurídicas ahora, la verdad que me parece difícil que una persona que haya ido ocho veces a jugar al tenis, a Olivos, después haya hecho esto totalmente de manera honesta y no arbitraria. ¿Vos decís que ahí está la clave? No, pongo un ejemplo, el discurso es mucho más largo. Yo repasaba eso porque la verdad que cuando lo escuché, yo digo, pensé, es verdad esto, es bastante raro, ¿no? Y me parece que a veces estas discusiones jurídicas de cara a la sociedad hay que mostrarlas con toda claridad, porque digo, el que resucitó esa causa es Borisky, que jugaba ocho veces al tenis, fue ocho veces... A ver, con un agravante, el secretario de Macri, Nieto, ocultó las visitas de Borisky cuando le pidieron las visitas. Eso es cierto. Digo, esto es... A mí me parece, yo perdonen, de cuestiones jurídicas no sé nada, me parece un escándalo. A mí me parece... A mí me parece un escándalo jurídico, es cuestión ética. Es atendible lo que decís. Es ético. Es ético. Ahora, es la clave de todo el tiempo. Yo no sé si el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Bermejo, está enterrado en Recoleta, socio del Jockey Club de aquella época era. Sí. El tipo fue una noche con sus amigos a cenar y dijo, es la última vez que los veo. ¿Cómo decir? Porque se acabó. Tiene que ser una justicia independiente. Ética pura. Ética pura. Ética pura. Digo, es ética. Sí. El derecho tiene ética también. Igualmente, Cristina también responde a esa cuestión y de hecho cita a un jurista alemán que no recuerdo el nombre y pone, porque este jurista alemán dice, bueno, pongo un ejemplo, dice, ¿no? Si por ejemplo, el juez juega al tenis, pone el mismo ejemplo, lo escribí hace rato, juega al tenis con la persona, en este caso, imputada, interesada y demás, bueno, tiene interés manifiesto. Pero está bien. De nuevo. Lo que vos decís es cierto. El hecho de que Hornos y Borinsky hayan visitado a Mauricio Macri, cuando él era presidente, y casualmente son los que reabren la causa, claramente es reprochable el acto. Ahora, ¿es suficiente para que declaren la nulidad de la causa? A mí me parece que es suficiente para cuestionar la reapertura. Claramente es suficiente. No nos olvidemos que el origen de esta causa... Y más aún cuando vos vas descubriendo a lo largo del tiempo que quisieron ocultar esas visitas. Pero a mí sí me parece, la verdad me parece. A ver, hay dos cuestiones que no podemos perder de vista. Una, que esta causa tuvo su origen en una denuncia efectuada por Alberto Nisman cuatro días antes de su fallecimiento. Que Rafecas... Primera cuestión, que Daniel Rafecas después entiende que no hay delito. Resucita porque Rafecas ya la había terminado. Me equivoco, no. Los argumentos por los cuales efectúan la reapertura tienen sustento porque después las apelaciones no prosperaron y llegaron hasta esta instancia procesal que es previa al debate oral. A mí me preocupa que en el mundo judicial del cual no pertenezco, digo, pertenezco como parte de la sociedad argentina, pero no me considero parte porque no soy abogado, juez ni nada, no les haga ruido este tipo de cuestiones. Y no se planteen ordenar, discutir internamente que estas cosas no pueden pasar nunca más en la Argentina. Porque saben qué? Nosotros, yo, el de a pie, siento una indefensión fenomenal. No me cuidan. No me cuidan. Cualquiera me puede perseguir. Cualquiera me puede perseguir. Estamos diciendo lo mismo. Es la primera vez, Hernán, que te cuestionas. Digamos que desde su creación... ¿Es la primera vez que te sucede esto? No, no, yo de hecho me tiraron siete tiros en la puerta de mi casa. Por eso te lo pregunto. Hace un rato que lo pienso, pero justamente creo que siempre tuvo móviles de índole política. Es decir, yo creo que la justicia tiene un problema que es que básicamente no es justa con el conjunto de los argentinos. Y además me preocupa que no nos defienda a la gente de a pie, a los vecinos de a pie. Yo veo a la par que en el fuero comercial después vienen y dicen, bueno, ¿sabés qué? A las telecomunicaciones aumenten lo que quieran. Que el día que lamentablemente en la Argentina tuvimos 100.000 muertos, la justicia comercial lo que hizo fue eliminar la quiebra, suspender la quiebra, técnicamente no sé cómo se llama, suspender la quiebra, entiendo, suspender la quiebra de Macri. Un escándalo fenomenal. Un escándalo fenomenal de Macri que no quiere pagar su deuda de 296 millones de dólares y quiere pagar 296 millones de pesos. Yo le pregunto a algún argentino que está del otro lado. A ustedes, después de 20 años, ¿les gustaría pagar una deuda que tenían en dólares en pesos después de 20 años? Pero cualquiera dice que sí. Capitalismo prevendario. Todo lo que decís tenés absoluta razón. Es cuestionable lo de Borinsky, claro que lo es, lo de Hornos es cuestionable. Lo que es indubitable es la firma del memorándum. Entonces, acá lo que logra Cristina es correr el eje de la discusión. Lo que tenemos que discutir... Pero un memorándum... Dejame que termine. Un memorándum que no se... Hernán, dejame que termine. Pero no se implementó el memorándum... Pero discúlpame, eso hay que debatirlo en el juicio oral, no ahora. Pero está bien, pero igual... Pero dejame que te termine con lo de Macri. Sí, dale. Lo que vos referís, no es que le quiten... Apelaron. La quiebra la tiene decretada. Lo que queda en suspenso es hasta que la Cámara resuelva. Pero volvamos a verlo. Cosa que no se debe hacer porque tiene que avanzar. No, como que no se puede apelar. No, vos sabés que sí. Pero te respondo lo del memorándum. No, siempre es apelar la resolución. Espera, te respondo lo del memorándum. Sí, claro. Memorándum que no se aplicó. Que no se aplicó por una razón no menor. Se supone que el memorándum era para defender a los iraníes y, oh casualidad, en la Cámara, en el Congreso de... Cuestión no judiciable eso. Bueno, además, pero Irán... Terminamos judicializando la política, ¿viste? No tiene sentido. Y yo no tengo empatía con el juicio. No lo hagan, no sé. Yo lo que digo es... Lo que digo es... Se nota mucho. Se nota mucho. ¿Qué cosa? ¿Ves en Cristina? Se nota mucho. ¿Qué quiero que se nota? El memorándum ni siquiera se aplicó. Bueno, pero... No hay que juzgar... Pero está bien, pero ni vos ni yo somos jueces. Y fíjate vos una cosa no menor. Pero ni vos ni yo somos jueces, Hernán. Pero fíjate una cosa no menor. Que pasa recurrentemente. Vos ataste los procesos de la cuestión judicial al proceso electoral. Pero es que sin duda tienen relación. Me permite, me permite. Claro, claro. Sin duda es que tienen relación. Pero no todo lo fero, Hernán. Fíjate, Bonadio, cada vez que convoco a Cristina, obvio que tienen relación. Fíjate, claro. Me preocupa que tengan relación. Hernán, yo soy abogado de ofensores de causa cuadernos. O sea que yo mejor... Que nadie conozco la causa. Bueno. O sea que... Y te puedo asegurar que... ¿La de las fotocopias? Claramente. Entonces, Bonadio ha violentado todos los principios básicos del derecho. Es decir, tenía que resolver una situación... Una... Disculpa, déjame terminar. Tenía que resolver un procesamiento en 10 días. Lo iba extendiendo porque citaba a testigos, a imputados y prorrogaba y dejaba a gente detenida. Un sinfín de tiempo iba prorrogando esos plazos que la persona que está detenida infringe garantías constitucionales. Hasta ahí te puedo dar la razón. Lo que no puedo, obviamente, esgrimir hoy, porque no estamos en condiciones ni vos ni yo, es si este planteo de nulidad es suficiente o no para que se lo declaren la nulidad en la causa. No, está bien. Yo estoy diciendo... Y obviamente está vinculado a la foto. Permítame, permítame. No, 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 pero está apasionante escucharlo. Hernán, pero... Soy eso, nada más que eso. Está bien, pero digo... Pero no digo que lo juzguen todos. Lo deciden en un lugar. Que la gente lo sepa, que la gente lo sepa. Cuente... Bertuzzi, ¿le suena a Bertuzzi? Digo, que la gente sepa quiénes son los actores que hacen estas cosas. Yo insisto con algo que les mencionaba a todos. A vos en particular, no por vos en particular, pero porque a mí yo no puedo entender que estas cosas no les hagan un poquito de ruido. Sí, pero ¿a quién te referís? Un poquito de ruido. Y su preocupación principal sean los cursos. No lo puedo creer. No lo puedo creer que no les haga un poquito de ruido. Digo, ¿a quién te referís? Porque saltás desde un lugar que parece que ponés bajo sospecha a todos los que piensan diferente a vos. No, no, no. Digo, ¿está injustamente condenado a madrudo? La sociedad en general, pero en particular... Sí. A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible. Sos claro, sos claro. Yo, en el mundo de la economía, viene un economista que dice cualquier cosa y que básicamente al conjunto de los economistas y del mundo de la economía, básicamente nos compromete porque miente de manera descarada, yo la verdad que lo cuestiono. No tengo una actitud corporativa con ese economista o con ese contador o con lo que sea porque me parece que no corresponde. A mí me sorprende que en el mundo de la justicia pasa lo contrario. Ahora... Pasa lo contrario. Esto, yo no puedo creer que no haya... Que el propio sector, que la propia justicia... Pero si la justicia es que la conviene. ...no revise... Ya lo revisaron. ¿Qué cosa? Pasó todas las instancias procesales. ¿Qué cosa? ¿Lo de Van der Brelle no te hace ruido a vos? ¿En serio no te hace ruido? No, no, pero... Pero esperar, no, claro. Yo no sé cómo decirte. ¿Qué sé yo? No, pero disculpame. ¿Lo de Bertuzzi no te hace ruido? No, pero disculpame. Bueno, no sé. Yo qué sé. La verdad, yo vuelvo a lo que les decía antes. Bueno, pero vos por ser lo que vos quieras. Yo me siento muy indefenso. A ver, en esa imagen, ves dos víctimas... Perdón, Hernán, perdón. Ves dos víctimas en esa pantalla donde está la vicepresidenta de la Nación y el ex vicepresidente. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. No, no, pero la pregunta es concreta. Con el detalle de todo. Yo también soy claro, Hernán, perdona. Ves dos víctimas del Poder Judicial. Si vos escuchaste el discurso de Cristina en el día de hoy, yo me anoté todas acá las cuestiones. No puedo creer que no concluya finalmente que, por ejemplo, la causa en la que hoy habló, no hay una clara persecución. La verdad que no lo puedo creer. Y si no, no escuchaste la cuestión. Está bien. No lo escuchaste. O te dejás llevar por el corazón. Que puede ser, puede ser. La pregunta era clara. Vos fuiste clara y yo también traté de ser claro. Por eso. ¿Ves dos víctimas en Amado Vudú y en Cristina Fernández? Sí, claro. Pero además, invito a que escuchen nuevamente lo que dijo Cristina. Porque no es un problema de corazón. Es un problema de mi corazón. Hicimos un programa antes que llegara. A mí me puede simpatizar o no. Yo puedo creer, porque de hecho lo creo, que tienen motivaciones estas persecuciones. No son porque sí. ¿Vos leíste la causa? Amado Vudú no es cualquier persona. Pero vos leíste la causa. Yo no me pongo a opinar de economía. Pero vos leíste la causa. No, yo lo que te digo... Yo la leí. Espera, espera. ¿Yo cuestioné la causa? Yo lo que te dije... Sí, la cuestionás. ¿Y sabés cuál es la diferencia entre Cristina? No, 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 no. No cambies la pelota. Yo le dije... ¿Sabés cuál es la diferencia entre Cristina y Amado Vudú? Que uno está condena firme y transitó todas las instancias. Yo le conté... O sea que los tribunales de casación se equivocaron, la corte se equivocó, todos se equivocaron. Está bien, pero discutí... Cristina no está condenada. No, pero a ver... Cristina no está condenada. No, pero a ver... Tiene un hotel que se lo dieron cuando se arrepintió. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿No te parece? Para vos es todo lo oferro. ¿No te hace ruido? No, para vos todo es lo oferro. Sí, para vos todo es lo oferro. No es lo oferro. Un tipo denuncia a una persona claramente perseguida por el gobierno anterior. Le pagan con un hotel y a vos no te hace ruido. Bueno, está bien. ¿Qué querés que te diga? No, pero parecés un operador. ¿Qué operador? No entiendo nada de cuestiones jurídicas. Yo soy un operador. Sí, obvio que lo sos. ¿Por qué dije que Van der Brunet se quedó con un hotel? No, Hernán. Es insólito. Vos querés mirar el código procesal, lo querés mirar para otro lado. Yo soy un hombre del derecho. Obviamente, tengo claro lo que pasó con Correa Argentino y avalo lo que vos decís. Lo que no puedo mirar para otro lado es que tienen derecho a pelar. Y vos negás hasta que tengan derecho a pelar. ¿Vos te parece normal? Yo soy de San Martín. Yo soy de San Martín. ¿Sabés los concursos y quiebras que vi? ¿Y las quiebras que vi en San Martín? ¿Y vos te crees que alguna duró 20 años? ¿Y qué tiene que ver dónde se es? ¿Y no te parece sospechoso ver qué hizo la jueza? ¿En serio? Dale, por favor. Hay algunas que tienen 25 años. Es insólito. ¿No ven la cara? No caminó a tribunales. No fuiste nunca a tribunales. Es increíble. No conocés tribunales. A ver, Jorge. Una chiquita. Eduardo recién te preguntaba, Hernán, si vos veías ahí dos víctimas, dijiste que sí. Si sacamos a uno de esos y ponemos a Macri respecto de las causas judiciales, ¿es una víctima o no? No, claramente no. Pero todo es ahí. Pero a ver, ¿en qué causa? No, pero porque querés llevarlo al corazón. ¿En qué causa? En la causa del correo, porque esa sí te la conozco. En el corazón lo ponés vos, porque dijiste que no estabas hablando de la causa. Hernán, guardá lo que tenemos que hacer, una pausa muy breve. Hernán, ¿es así la conocés la demás no? Sí, sí, sí. ¿Es así la conocés la demás no? No, no, te voy a contar. No sos final la que conocés. No hable de lo que no sabés. Enseguida vamos causa por vos. No tenés que enojarte porque dijiste lo de la causa. Hernán, conclusión final. No, me parece que, a ver, la persecución que en materia judicial recién discutíamos tiene una finalidad. Tiene una finalidad porque acá cada uno de los que mencionábamos recién defiende intereses. Hoy lo veíamos justamente en la mención de Cristina Fernández de Kirchner. En los últimos cuatro años del gobierno de Macri, vos aumentaste, multiplicaste por tres el endeudamiento de la Argentina. Es decir, y la persecución tiene que ver justamente con el ataque a los proyectos políticos que son alternativos a esa cuestión. Así que a mí no me parece menor para el conjunto de la sociedad justamente estos debates. Hernán, gracias por venir. Un placer.